Y cómo promover, de manera breve Diana, cómo promueve al DACSOS el cumplimiento de los derechos de los niños? Bueno, nosotros como ya tenemos una niñez ya establecida, entonces desde ahí, desde que llega el día número uno, nosotros les decimos, bueno, vos sos parte de esta familia, vos vas a estar en este proceso, tal vez llegan con llanto, inseguridad, bastante dolor, ¿verdad? Es bastante difícil pasar de un lugar a otro, pero de una u otra manera nosotros les hacemos ver que esto es vivencial, que esto va a ser bonito, que va a ser un entorno protector para ellos. Y desde ahí estamos promoviendo el derecho a su salud física, el derecho a la educación, desde el momento que lo integramos a un centro educativo, desde el momento que lo llevamos a un centro de salud, cumplimos con sus vacunas, él también de manera asertiva dice sí a su cuidadora, voy a ir al centro de salud, me siento mal, asisten al odontólogo, desde ahí estamos promoviendo los derechos. La participación que ellos tienen hasta en el momento de solicitar qué es lo que vamos a comer esta semana, es algo participativo entre todos. Entonces ellos dicen, bueno, esta semana vamos a compartir un día de espaguetis, la merienda va a ser una manzana, y así sucesivamente vamos dándole la oportunidad a cada uno de ellos de también formar un liderazgo. Si bien es cierto, ellos no lo ven así de momento oportuno, ¿verdad? Pero sí, más adelante ellos van a saber cómo llevar todos estos procesos que han aprendido en aldeas a la práctica. Y ya hemos tenido muchas niñas que llegan, bueno tía, yo voy a ser la presidenta de mi escuela porque soy bastante una buena líder, todos me miran, sé cómo defender los derechos de mis compañeros, también les hablo de todo lo que yo aprendo en aldeas. Entonces esa semillita que aldeas cultiva se ve a grandes rasgos que hemos tenido un propósito bastante positivo en cada uno de ellos. Pareciera mentira, pero desde el momento que ellos también ordenan su ropa, desde el momento que ellos adquieren responsabilidades básicas, ¿verdad? Porque ellos así van creando una responsabilidad para la vida. Y también ellos tienen una gama de capacitaciones, de formaciones por parte de nosotros, ¿verdad? Estamos en formación continua para que ellos conozcan sus derechos y ellos vayan y sean como esa semilla formativa. Gracias. 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 Gracias.